¡Familia, muchísimas gracias por continuar con nosotros! ¡Ya te extrañábamos! ¡Hilda Contreras con nosotros! ¡Hilda, muchísimas gracias por estar aquí! Oye, hoy vamos a hablar... ¡De Chan 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 Chan! ¡El impacto de las enfermedades! Como hacer ejercicio, ¡ay, que eso es muy enfermo! Evidentemente está sano, qué bueno que no tienes algún problema del corazón. Bueno, yo me canse. Sí, claro. Oye, Hilda, pues nos afecta no solo a los enfermos, sino a quienes podemos rodear en algún momento, ¿no? Como familia, amigos, vaya, el vínculo cercano a los enfermos. Así es, la verdad es que cuando hablamos de enfermedad, como que toda la atención se centra únicamente en el paciente, ¿no? En el que está teniendo algún problema de salud. Pero la verdad es que una enfermedad, sobre todo cuando hablamos de enfermedades crónico-degenerativas, autoinmunes, enfermedades que definitivamente pueden cambiar la vida del paciente, está afectando a su entorno, a la familia, le está afectando en su actividad normal, si es estudiante, si trabaja, si es un jefe de familia o una jefa de familia, si hay hijos. O sea, el impacto de verdad que es a todos niveles, ¿no? Y además, todo esto está rodeado de un sistema de creencias que tenemos cada uno y que está además determinado por la familia, por el lugar en donde nos estamos desarrollando. Sí, lo que pasa es que, pues bueno, nosotros a veces cuando se enferma, por ejemplo, un niño, pues lo que por lo regular piensa uno es, viene totalmente sano, está sano. Cuando se enferma un adulto, pues dices, bueno, ya tiene 70 años, ya es justo y como que de alguna manera tu estrés es diferente. Y yo creo que el punto aquí es cuando se enferma un niño, qué tanto nos enfermamos nosotros y le transmitimos eso al pequeño que está pasando por una situación muy complicada, ¿no? Y hay algunas ocasiones que yo considero que los padres, pues, no se agarran de las herramientas como la fe, o en este caso, si no tienen ninguna fe, pues bueno, por lo menos haya una terapia psicológica para saber enfrentar el problema porque primero es rechazo, ¿no? Así es, eso es parte de las creencias, del sistema de creencias que cada uno tiene. Cuando tenemos hijos pequeños, claro que esperamos que los hijos se enfermen. Pero de gripas, de problemas estomacales y demás. Pero a veces resulta con que un hijo puede empezar a desarrollar alguna enfermedad con la que va a vivir el resto de su vida. Y eso te impacta, porque te impacta como padre en las expectativas que tienes con respecto a tus hijos. Y que vas a tener que cambiar todo el plan que ya habías formado en tu cabecita acerca de cómo iba a ser tu hijo y qué cosas iba a desarrollar, ¿no? Entonces, siempre es importante, a mí me parece, informarse mucho sobre las enfermedades que estamos teniendo. Porque además, el desarrollo de los antibióticos, de las vacunas, ha hecho que nuestra población crezca. O sea, hoy vemos gente que llega a más allá de los 80 años de edad. Pero también se desarrollan más enfermedades. O sea, esto del Parkinson es apenas una demencia. Y se habla, en las estadísticas nos hablan de que las demencias se empiezan a presentar a partir de los 45 años. En menor grado, ¿no? Pero hay gente que vemos muy joven con Parkinson, con Alzheimer. Y bueno, el pronóstico de vida es que puede llegar hasta los 90, pero con una enfermedad que los va a desgastar. Y va a desgastar al paciente y a quien lo rodea. Porque no es fácil comprenderlo. Entonces, la propuesta es informarnos, tener toda la información, preguntarle al médico, tratar de quitar esta barrera de que el médico es como un dios al que no se le cuestiona, al que no se le pregunta, y él sabe lo que hace. Claro. Entre más información tenemos, podemos entender mejor lo que va a suceder, cuál va a ser el desarrollo de la enfermedad, cómo va a impactar y empezar a tener estrategias que nos ayuden a tener una vida y un equilibrio mucho mejor dentro de todo el sistema familiar. ¿Sabes? Otro punto que creo que afecta mucho es no están preparados o a veces no estamos preparados como económicamente es muy fuerte, dependiendo también de la enfermedad. Claro, hay enfermedades carísimas. Y dices, esto puede, o sea, puedo tener la mejor actitud y el mayor apoyo y amor y todo, pero si no estás preparado económicamente, todavía es un impacto más fuerte. La carga es mucho mayor, claro. O sea, estas enfermedades, el estrés, el cáncer, la diabetes, el llegar a tratamientos de hemodiálisis, acaban no solo con tu tranquilidad emocional, acaban con la economía de la familia, ¿no? Entonces, hay que empezarlo a pensar desde ahorita. La gente que se está integrando a ser productiva, en serio, hagan sus ahorraditos. Sí. Sé que el Instituto del Seguro Social está en crisis, estas instituciones, pero empezar a ver posibilidades. O sea, hay aseguradoras, seguros de gastos médicos. Sí hay que verlo a futuro, porque el pronóstico de vida para la población es de que vamos a llegar a más allá de los 80 años. ¿Y en qué condiciones vamos a llegar? ¿Y cómo vamos a solventar todas estas enfermedades que se van a presentar de manera natural? Fíjate, Dilda, que en muchas ocasiones cuando se enferma un pequeño, hay veces que los papás, he escuchado que dicen, pues me tocó, me tocó cargar con esto, que a lo mejor el Señor me mandó, ¿no? Que lo llegan a percibir como si fuera... ¿Un castigo? No, algo tan complicado que ellos lo manejan de esa manera, ¿no? O sea, lo ven positivo, pero a la vez dicen, esta es mi crucecita que yo siempre llevo. La cruz que tengo que cargar. Exacto, ¿no? Y te lo dicen con felicidad y amor, pero lo que no saben es de que al fin y al cabo ellos se lo están poniendo así, ¿no? Como una losa. En vez de ir de la mano. No, o sea, ¿por qué ponerse algo que les esté claro, que tengan que estar cargando, en vez de decir, voy a acompañarlo, voy a estar a su lado, voy a estar para él, porque tampoco pueden, no pueden decir para siempre, porque si no, el día que él se case, o si hace una vida, dependiendo del tipo de padecimiento que tenga, pues no lo van a poder soltar y se van a sentir que se mueren, ¿no? Claro, sí, hay que buscar siempre el... Si tenemos hijos, que sean independientes, que se sepan valer por sí mismos. Y esta parte de estoy cargando mi cruz, claro, es algo muy de la cultura mexicana, que yo creo que sí hay que cambiar. La fe es importante. Es importante la fe porque te ayuda a solventar situaciones que son muy fuertes, pero no pierdas de vista que siempre hay otras opciones y que pueden ir todas de la mano, ¿no? Y pueden convivir, y claro, para hacer algo mejor y tener una actitud diferente. Oye, Hilda, para cerrar, ¿qué nos recomendarías? Bueno, ¿qué les recomendarías a quienes están pasando por algo? Uno, investigar mucho sobre las enfermedades, quitarse ese miedo, y entre más conozcan es mejor. Segundo, si hay necesidad, acérquense a grupos de apoyo, asociaciones que se forman a veces con estas enfermedades para poder tener más conocimiento. Perfecto. Muchísimas gracias, Hilda, por haber estado con nosotros. Nosotros nos vamos a un corte y nos vemos la próxima semana, Hilda. Muchas gracias. Ahora regresamos. ¡Ahora regresamos! ¡Ahora regresamos! ¡Ahora regresamos!